Asociaciones ambientales se reunieron la mañana del sábado 9 de febrero en el Mirador Los Amorosos para limpiar dicho lugar, ya que las autoridades municipales no han dado respuesta alguna ante la situación. Somos organizaciones civiles, sobre todo ambientales, también están participando Ciudadanos y nos hemos unido a los esfuerzos de poder limpiar nuestras calles de Tuzla Gutiérrez. Tuvimos la oportunidad de visitar aquí el Mirador Los Amorosos y vimos la condición en que se encuentra. Muchas botellas de vidrio. Sin embargo, bueno, aquí ya testimonios de otra agrupación que está venido semanalmente es que en una noche se pone sucio el Mirador. Y pues, ¿quiénes vienen? sería la pregunta, ¿no? Y creo que todos sabemos que vienen muchos jóvenes aquí a consumir alcohol y pues se les hace muy fácil poder tirar la basura aquí en el Mirador. Pues parte de la concientización es que puedan depositar la basura en su lugar o poder depositarlo en algunos cestos de basura que hay aquí en el Mirador Los Amorosos. Cabe destacar la participación de niños y jóvenes principalmente, quienes aseguran que están demostrando a la sociedad que hay jóvenes quienes les interesa la problemática y sirviendo como ejemplo. Bueno, dentro de la importancia yo creo que es para que la gente se dé cuenta de todo lo que nosotros estamos contaminando, de que por ejemplo es que es un mirador donde puedes observar la naturaleza, lo único que vienen a hacer es a tirar basura, a tirar botellas, ingerir alcohol, que bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero por lo menos el respeto hacia la naturaleza debe estar. La importancia de que seamos la mayoría jóvenes es por lo mismo, para que se den cuenta de que no toda la juventud está hecha a perder. Ya vemos jóvenes responsables y jóvenes que sí queremos estar a favor del cambio y del medio ambiente. Pues tan siquiera que lleven su basura, si lo traen aquí, que lleven su basura, que no cuesta nada cargarlo, llevárselo. Pues creo que los niños tienen más ejemplo que los adultos, porque sirven más que ellos, ellos vienen a levantar la basura mientras que los demás lo están tirando. Tan siquiera lleven su basura para no dejarlo acá y llevarlo, y no quebrar los vidrios porque cuesta mucho levantarlo. Por su parte, otra de las participantes asegura que lleva más de siete semanas limpiando el lugar, pero la gente aún no se concientiza, por lo que exhortó a quien visite el lugar, ponga la basura en su lugar o la lleve a casa. Ya tenemos un mes y medio, o sea, siete semanas, viniendo a limpiar cada fin de semana, porque la verdad es un lugar muy bonito, yo no había tenido el gusto, sabía que estaba este lugar, pero yo no había venido. Y un día pasamos aquí con mi esposo y vivimos, con mucha tristeza, la manera que nosotros los chiapanecos maltratamos los lugares turísticos, hermosos, este es un lugar muy romántico para las parejas. Yo he visto que vienen tanto jóvenes como adultos, señores ya maduros con su pareja, y qué importante es que se lleven una buena impresión del lugar que visitan. Ahí están los lugares donde se van a depositar la basura, que sean tan amables, que nos ayuden a cooperar para mantener limpio nuestro estado, y que la gente que venga a visitar Chiapas diga qué hermoso es Chiapas y qué lindo.